En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, la UNAJ junto al municipio de Florencio Varela realizaron una jornada de concientización y testeo en el campo universitario, con un tráiler sanitario que atendió a más de 70 personas. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela, en conjunto con el Centro de Política y Territorio y con la colaboración del Centro de Estudiantes de nuestra universidad. Bueno, como todos saben, hoy es el día en que se celebra en el mundo, el día de la lucha contra el HIV-SIDA, este flagelo que ha tenido en vilo, digamos, al mundo, hasta, digamos, esta especie como de parate que hay hoy día en el sentido de que hay nuevas prácticas, nuevas cosas para hacer, nuevas drogas. Nosotros hicimos, bueno, gracias a la Secretaría y a la acción del Secretario Mario Rodríguez, que nos ofreció traer acá el tráiler que ellos usan, un tráiler en el que se hacen en forma muy rápida, muy breve, los test y se hicieron bastantes casos, creo que 71 casos. Y darle las gracias al Centro de Estudiantes, que se prendió en el tema y nos dio una mano e hizo que llegara más público. Uno de nuestros objetivos más importantes en este momento, que es el acceso al diagnóstico. Es absolutamente importante que todas las personas, la mayor cantidad de las personas, puedan acceder a su diagnóstico lo más tempranamente posible. Por eso estamos haciendo testeos, porque es la única forma en la cual uno puede saber si tiene el virus o si no lo tiene. Los tratamientos para las personas que tienen el virus son sumamente efectivos. Hoy en día, para las personas que no tienen cobertura, el Estado lo otorga gratuitamente. Y por supuesto, obras sociales y prepagas, también tienen la obligación de brindar toda la medicación y los tratamientos necesarios. Es importante, digo, que nosotros sepamos las distintas condiciones en las que se da la prueba. La prueba son 20 minutos y ya está el resultado, cosa que no sucede cuando uno va a un centro de salud, porque, digo, por trámites burocráticos, el periodo que tarda en tomar el turno y demás. Estamos hablando de un mes aproximadamente, hoy en 20 minutos tenemos el resultado. Poder concientizar, digo, porque si bien nosotros tenemos estudiantes que son de salud, y que son ellos también los que nos ayudan en la concientización, poder concientizar a la sociedad del uso del preservativo, de no usar elementos cortopunzantes, compartidos, de saber que hay un periodo de ventana de que se ha bajado de 6 a 3 meses, y hoy tenemos un periodo de ventana de un mes, en donde cuando entra el contacto del virus en la persona, tenemos esos 30 días en que el cuerpo va formando los anticuerpos, y pasado recién esos 30 días, un test rápido ya puede determinar si una persona es positiva o negativa por el HIV. ¡Gracias!